bueno señoras y señores me encuentro con marino ferrer padrón el profesor de percusión de la academia de instrumentos musicales de caja canarias qué tal muy buenas noches buenas noches bueno marino qué significa para ti estar de profesor en este curso académico que está concluyendo en este concierto de fin de curso pues bueno vamos a ver te comento el año pasado fue muy difícil el año pasó con la pandemia tuvimos que dar clases online los niños se portaron muy súper bien los chicos todos hay gente mayor ya no son niños y ya me digamos adultillo no de 14 años tú sabes que empiezan y estuvimos en contacto todos por internet y todos estudiaron cuando pudimos empezar este curso pues nos planteamos una meta y era estudiar y hacer un buen concierto y en lo que hemos hecho esta noche estudiar trabajar para que al final de curso hagamos un buen concierto y creo que ha gustado creo no lo sé a mí me ha encantado a pesar de que he escuchado también muchos grupos que han podido ensayar juntos y eso es lo que habrá ocurrido imagino verdad marino vamos nosotros tenemos la facilidad de que tocamos percusión y no nos soplamos no hay viento podemos tocar con mascarilla guardando la distancia de seguridad podemos tocar qué pasa nosotros hemos ensayado en el local de ensayo nuestro es grande enorme podemos ensayar allí o la iglesia de santo domingo que nos lo ha cedido este año el cura para ensayar la banda y el grupo de percusión vale entonces hemos tenido esa facilidad que pasa que los otros grupos de saxo de clarinetes y eso no ha podido ensayar junto por el tema este ya el año que viene pondrán la asamblea de saxo o cualquier cosa así debiendo hemos tenido la suerte de eso y los chicos han trabajado duro para este concierto sí porque decidís durante el concierto durante este acto que por pandemia la pandemia se ha impedido hacer estas audiciones cada tres meses y lo habéis tenido que ensamblar todo en este concierto exactamente lo hemos dado para el final del curso pues bueno marino qué mensaje quieres lanzar ya que estamos aquí promocionando esta academia instrumentos musicales de caja canarias en dps televisión les animamos a que se apunten el año que viene los que deseen tocar percusión no bueno primero vamos a ver el que quiera matricularse las puertas están abiertas yo tengo 15 alumnos en percusión aunque esta noche han actuado nueve son digamos el grado medio avanzado de la academia y hay niños empezando pueden empezar niños y animo de aquí adultos también que porque tengas una edad mayor no pasa nada puedes aprender música igual que un niño entonces yo el que quiera venir lo cogeré y haremos proyectos musicales y aprender a tocar percusión toda clase de instrumentos láminas batería timbal conga bongo todo lo que es percusión pues marino muchísimas gracias por aceptar esta invitación a dps televisión y seguimos aquí porque tenemos más testimonios y más protagonistas gracias gracias